La verdad que generó polémica esta carta abierta a los jóvenes de mi país. El dirigente político, Esteban Bullrich, con este sistema de comunicación debido a su enfermedad, hace un video en donde en la carta, entre otras cosas, dice No aflojes, te necesitamos. No hay revoluciones tristes ni revoluciones solitarias. Por eso te necesitamos. Va dirigido el mensaje a los jóvenes que se quieren ir del país o se han ido del país. Lo escuchamos porque da para debate. Sé que quizás estés considerando dejar tus raíces, probar suerte en otro lado. Que estás frustrado, cansado y que te está costando encontrar un horizonte acá. Antes, déjame que te cuente algo de mí. En 2002 yo tenía un buen cargo en una multinacional argentina. Estaba casado y esperando a nuestra primera hija, Luz. Todo andaba encaminado, pero algo me hacía ruido. Quería dejarle a Luz un país mejor que el que me había tocado a mí. Mi abuelo me decía que no me meta en política. Por suerte, no le hice caso. Ahora tengo cinco hijos. Todavía no puedo decir que logramos el país que quiero para ellos, pero no me arrepiento un segundo de mi decisión. Vivimos en un país que no podría ser mejor, pero perdimos la confianza en nosotros mismos y sin confianza no podemos construir. La Argentina es una decisión. El pasado no determina lo que viene y el futuro depende de lo que hagamos hoy. Y si hay algo que me enseñó en las edades, que la vida es hoy, el mañana es esperanza. Y yo quiero seguir trabajando por mi país. Más allá de las limitaciones, no aflojes ningún éxito personal. Supera la satisfacción de contribuir una pequeña parte de un éxito colectivo. Bueno, ahí está, ahí está. Suena polémico algunas de las frases. Me parece que es loable el mensaje como dirigente político, pero en el medio este riesgo de atacar, culpar, responsabilizar a quien siente esa necesidad de buscar algo mejor, ¿no? Sí, a ver, claramente no es la intención de él. La intención de él es tratar de colaborar para que la gente no quiera irse del país. Pero subyace en un discurso así la idea de que el que se va no le pone el hombro, le esquiva el bulto. Y, a ver, insisto en el tema de que es difícil opinar sobre lo que dice Esteban Burrich, porque es una persona que tiene una enfermedad que duele y que duele mucho. Y, bueno, no pasa a tener otro tipo de respeto, la verdad. Sí, o no es políticamente... Esteban Burrich pertenece a una clase, a una generación de dirigentes durante cuyo mandato, no me estoy refiriendo a quien sea kirchnerista, macrista, lo que fuera. Sí. La generación. Sí. Durante cuyo mandato, en estos últimos tiempos, la Argentina ha ido cada vez peor. Cada vez peor. En los años 60, por poner un ejemplo... Sí. En los años 60, había esperanza de futuro y había presente. Un obrero podía aspirar a tener su casa, su auto cero kilómetro, a irse de vacaciones. Había trabajo, no había desocupación, no había planes sociales que ni se conocían. Había algo, pero poco. O sea, la gente trabajaba, pensaba que la oportunidad de desarrollarse en futuro era el trabajo, ni el choreo, ni los planes, ni nada. O sea, había un modelo de país que permitía esas cosas, hoy ya no lo hay. Y eso ha sido, porque los dirigentes políticos, de aquel momento a la época, no quiero entrar en esa discusión, han ido degradando a la Argentina. O políticos, y dije, bueno, la dictadura militar, ni hablar, etc. Sí, eso fue. Quienes han mandado, quienes han tenido más responsabilidad que otros, y el resto también, se ha ido degradando el país. Se ha ido degradando. Lamentablemente. O sea, tenemos país cada vez peor, no cada vez mejor. Sí. Digo, que era lo que charlábamos recién con el psiquiatra, que nos decía que eso tiene un doble problema. Primero que se nos van los que tienen capacidad de proyectar, los que tienen idea, los que tienen inventiva, los que tienen valor, los que tienen ganas. Esos se nos están yendo. Y después los que nos quedamos, tenemos esta sensación de que los que nos quedamos, ¿quiénes somos? Si los que se van son los que tienen todas esas condiciones, ¿quiénes son los que no nos podemos ir? ¿Quiénes quedamos en esta Argentina? ¿Quiénes la terminamos de construir o de reconstruir? Es totalmente de acuerdo con lo que decís. Ahora, le agrego que no sé si es un problema, que también lo es, digamos, de corte psicológico, porque yo te voy a poner un ejemplo. Muy simple. Un chico que es analista de sistemas, programador, o lo que sea. El uso del software. Si trabaja para una empresa extranjera, le pagan, ponele mil dólares por mes. Dólares. Sí. Si lo ingresa a la Argentina, termina teniendo 300 dólares. O sea, el valor de 300 dólares de precio blue. Sí. Precio blue, 300 dólares. O sea, pierde 70% entre lo que él recibe y lo. Entonces le reclama al gobierno, es decir, che, solucioname el problema para que yo entre los dólares. El gobierno no solo no se lo soluciona, al contrario, le pone más traba. ¿Qué va a hacer ese chico? Se va a ir. Se va a ir. Y a cualquiera que le cuente el problema le va a decir lo mismo. Y sí, anda. Se va a ir. Entonces no es un problema que se va a una cuestión psicológica. Se va porque el gobierno le pone traba a su trabajo. Y pasa con el empleado, y pasa con la empresa, que están pensando en invertir también hoy con esto de los dólares. Y pasa con nuestro jefe de producción que nos va a extraditar a todos. Se nos va a extraditar. Gracias. Gracias.